¡Hola! ¿Cómo les va? Tenemos un muy buen programa. Quédense con nosotros. Vamos ya con los temas de hoy. Casa Foa 2013. Importantes decoradores muestran sus propuestas en uno de los más emblemáticos edificios de la ciudad. Recomendable. Menaya Troyes. Con gran despliegue en Avenida Alvear, Amelia Saban nos muestra su colección. Elegancia y color. Juan Lascano expone sus obras en Galería Surbarán. Todas muy diferentes. Lo explica todo Ignacio Gutiérrez Aldíbar. Encuesta CZ a Famosos. ¿Qué parte de tu cuerpo cambiarías o mejorarías? Marcela Tauro y un gran conflicto entre Moria Kazan y su hija Sofía Gala. Daniel Tangona. La importancia de las posturas en cada movimiento de gimnasia para evitar problemas mayores. En el desfile de Teresa Calandra, en el marco de alta moda, realizamos una encuesta CZ entre los invitados especiales. Hubo una gran concurrencia de ellos. Les preguntamos ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías o modificarías? Victoria Doneto. ¿Qué parte de tu pelo, de tu cara, de tu cuerpo te gustaría mejorar o cambiar o hacerte algo? Nada. Me parece... ¿Cómo estás? Era la respuesta obvia. No, en realidad me parece que al revés. Justamente en este momento donde todas las mujeres se deforman y se convierten en monstering, tratando de llegar a un ideal que ciertos medios imponen creyendo que esa es la perfección. La perfección es la belleza que Dios le dio a cada mujer y es lo que hay que estimular y simple, dejarlo así, all natural. Lo que podía mejorar, ya lo mejoré a esta altura de la vida. Lo que quería y lo que siempre pensaba de más chica. Pero, bueno, básicamente el pelo ha sido toda una cuestión. Se lo vi bien, lindo, cuidado, pero lo tengo muy finito y he usado cortinas muchas veces. O sea, más pelo, pero me pica, me molesta, lo siento como algo artificial, así que no. Y con el tiempo uno va teniendo las cosas un poco más fláxidas, eso me encantaría, pero la gimnasia no la hago, así que me la banco tal cual estoy. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué parte de tu cara, de tu pelo, de tu cuerpo te gustaría mejorar o cambiar? A mí todo el cuerpo, íntegro. Dejarme nada más que el alma y el espíritu. Lo demás... Y el humor. Y el humor, por supuesto, que es lo que me da de comer. Lo demás, todo. La cara la dejaría como está. Y del cuerpo me gustaría cambiarme las piernas. Y me gustaría ponerme las piernas a la que no sabés de quién. ¿De quién? De Evelyn Shale. Envidia a una amiga. No, no, envidia no, admiración. Tiene unas piernas divinas. Pero sí, si hay algo que no me termina de convencer, igual no me quejo, pero son mis piernas. Por eso siempre uso pantalones. No te lo puedo creer. En serio, en serio. Pero bueno, viste que cada uno... Cada uno tiene algo. Pero eso solo. Carlos Di Domenico, ¿qué parte de tu cara, de tu pelo, de tu cuerpo te gustaría mejorar o cambiar? Ninguna de esas. Me encantaría tener 10 años menos para hacer más cosas. Bueno, mira, capaz que el tema de la celulitis es un tema como recurrente en... Las mujeres, pero las mujeres en general. Bueno, entonces no sé, que no tengamos celulitis, la verdad, porque es una porquería. Porque puedes tener unas lindas curvas, porque yo digo, a veces me quejaba de mi cola, que mi cola es grande, que no sé qué. Ahora está re de moda. ¿De moda? Uy, todas se ponen cola. Yo la tengo ya. Lo que pasa es que cuesta mantenerla, porque... Y además la celulitis te hace como fea forma, ¿entiendes? Te hace los hoyitos y todas esas cosas. De cerca no fotografié bien. No, no, sí, yo la... No, sí, me dejo de cerca. No, y trabajo mucho para que no se note, pero la verdad es cansador. Y llega una edad que ya está, no quieres luchar más con la celulitis. Eso sería lo que yo cambiaría. Ay, los medio Animal Print, los dos. Vos estás de guerrillero. Yo no soy fanático del Animal Print, pero debo confesar que a vos te queda bien. Ay, exacto. A vos te queda bien, porque sos muy paqueta y fina, pero... Contame, contame una cosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan importante las posturas al realizar ejercicios físicos? Y está bien el tema de la nota, porque a mí me pasó este año que no escuché las instrucciones de Pilates y me quedé dura con una contractura acá y otra abajo durante 20 días. Por haber hecho mal un ejercicio sin escuchar. Nosotros cuando tenemos la posibilidad de viajar, después de tantos años, los entrenadores, por ejemplo, en Estados Unidos cuando empieza una actividad, están 15, 20 minutos explicándote, primero, lo que vas a hacer, cómo vas a usar el cuerpo y cuáles son las posturas. Y después trabajan de 2 a 3 en grupos de 20, 30 personas, corrigiendo. ¿Por qué? Allá cualquier lesión que vos tengas te comes un juicio. Te comes un juicio. Acá te morís, te pisan, no pasa nada. Pero hay profesores en Argentina extremadamente muy calificados. Yo por eso me quedo tranquilo. Pero la importancia de corregir la postura es evitar futuras lesiones. Y además, si tenemos un profesor que no nos corrige, lo que tenemos que hacer es preguntarle nosotros si estamos haciendo bien las cosas. Claro, lo que pasa es que cuando vos ya tenés que preguntar es porque el profesor no es idóneo. Porque cuando vos ya preguntaste, tal vez ya te hayas lastimado. Te digo que hay muchísimos que en general no corrigen. Bueno, porque a veces se manejan muchísimos volúmenes de gente, lo cual, por eso yo digo, se tiene que trabajar en equipo. Uno dictando y los otros caminando. Sí, pero la importancia de la postura no es lo mismo cuando vos haces un ejercicio así, que esto es prohibitivo. Claro, te puedes hacer bola. Nunca porque las vértebras cervicales, axis, atlas, son chiquititas y te pueden causar un problema. Hay algo que leí el otro día que escribió Ley Guarda. El síndrome del rockero. ¿Viste que el rockero cuando toca pega cabezazos? Bueno, eso te puede lastimar una vena, una arteria, una articulación. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Entonces, cuando uno se suena el cuello, que le agarra... Y lo mejor es estar así, caminando por el jardín japonés. Sí, bueno, volvemos al tema de no hacer nada. Porque lo corté por la mitad. Ya entendí. No, el jardín japonés. Yo con un concepto entiendo. Dios mío. Mirá los enamorados, chachos, sacando esas fotos. Enamorados. Vamos a hacer eso. Vamos, vamos, vamos. Estamos grabando este programa en el showroom de Alvear Tower en Puerto Madero. Nace un ícono en Buenos Aires con la calidad y el prestigio del Grupo Alvear. La Comunidad Movistar está en Facebook. Ingresá en www.facebook.com barra Comunidad Movistar Argentina. Estamos en todo el continente, superando siempre un nuevo horizonte. Grupo Sancor Seguros, donde otros ven riesgos. Nosotros vemos soluciones. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza, con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Auspicia este programa. El encanto de volar. Muy ponderada esta camisa de María Vázquez. Elegante y a la moda. Y además, estiliza. Estuve en Casa Foa 2013. Es un placer recorrerla. Este año está en el edificio Torquins, en pleno centro porteño. Es un lugar emblemático, construido en 1926 por el arquitecto Alejandro Bustillo. Les recomiendo muchísimo que vayan. Inés Casa Foa, en un lugar lindísimo, el Banco Torquins. El Banco Torquins, un edificio del arquitecto Alejandro Bustillo. Y bueno, estamos en este hall, con estas características de elegancia, de amplitud, de toda esta cuestión de mezclas de estilos que tenía solo él. Este emblemático arquitecto nuestro. Bueno, como siempre va a ser un éxito, ya la voy a recorrer. Me encantaría. Te va a gustar muchísimo. Hay 39 espacios excelentes. La crítica del jurado de este año es superadora. Vamos a comenzar acá con estas típicas sillas de Mar del Plata, pero mucho más grandes. Bastante buena la idea, con grandes almohadones y lámparas con pantallas también super grandes. Acá estamos con esta obra que es un centro de mesa, cuyo autor se llama... Cristian Moadet. Y tiene obras en el Malva. En el Malva, totalmente. Hizo esto especialmente para nosotros. Los espacios de Daniel del Campo me encantan. Fíjense la cantidad de cosas que mezcla. La cabeza esta de caballo de madera, las grandes hojas, el tríptico, la biblioteca también muy, muy llena de objetos. Qué decorativos son láminas de pájaros, pero con el detalle del marco, todo un espejo, onda antigua. El cuadro de Vigie Bardot es lo que da el color a este ambiente. Todo tranquilo, en gris y blanco, muy art deco. Qué difícil es innovar en mesas de comedor, elegir diferentes materiales. Esta está laqueada y me encanta, es madera laqueada. No te escapes, te estoy preguntando quién se ocupa de la decoración de las casas. Y cuando tenés a alguien con tan buen gusto como mi mujer, sería una locura que yo me pongo a opinar. ¿Y qué tal es el gusto de él para decorar? Es que no decora. Tiene muy buen gusto para muchas cosas, pero para la decoración no se mete. No importa la decoración, soy yo mismo. Bueno, acá estoy con Marcelo Nurguez, es el arquitecto, es uno de los mejores de Buenos Aires, a mi modo de ver. Y ha decorado este ambiente moderno, con mucha... muy ecléctico, se podría decir. Y como siempre, lo bueno que son las medidas, todas grandes, se ve en este sillón y también con este sillón de lectura. Me encanta este pequeño ambiente. Lauro Campo, la decoradora, ex modelo, monísima, me acaba de contar que esta artista pinta los papeles que después fabrica. Lindísimos. Carolina y Calla Gibra, que siempre son muy cazafoas, decoradoras, reconocidas las dos. Cuéntenme un poco qué han hecho esta vez y cuál es el estilo de ustedes. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hicimos un lounge de hotel. Es como una sala chica, un lugar, un espacio de descanso, donde podés tomar un café tranquilo, con armonía, cómodos. Y podés tener una reunión si querés. El lugar era chiquito, así que bueno, pensamos aprovecharlo lo mejor posible. ¿Por dónde empieza la decoración de una casa? ¿Por dónde empieza la decoración del ambiente, de un living? Bueno, primero hablamos con los dueños de casa, a ver qué tipo de vida hacen. O si están con los chicos, si el living es para ellos solos. Por lo general tratamos de que sea algo práctico, que traten de usar el living, porque si no la gente al final el living queda para otro lado y todos se sientan en el cuarto de la tele, por ejemplo. Somos más bien eclécticas, un poco moderno, un poco clásico. En un ambiente de 4x3 se ha logrado esto gracias a un espejo y a una gigantografía especial. La verdad que da una sensación de amplitud increíble y ha sido medalla de oro de Casa Foa. Muy buenas todas estas butacas para la gran pantalla, para una casa que tenga un cine adentro de ella. ¿Qué original este patio? Las macetas, monitores de computadora. Más abajo los asientos, carritos de supermercado. Son las hijas de, para mí. Ella es la hija de Lauro Campo y Germán Frers, Selmira. Ella es Michelle, la hija de Guido Parissier y Mónica Parissier. ¿Y ella? Hija de Gustavo Berr9 y Constanza Villagra de Córdoba. Bueno, chicas, ¿qué hicieron? Cuéntenme, ¿qué hicieron acá? Hicimos una cocina y lavadero conceptual, basándonos, partiendo en realidad de un dibujo que nos imaginamos a lápiz y que trasladamos directamente a la realidad. ¿Ganaron premio? Ganamos un premio a la arquitectura y al diseño interior. Estamos muy contentas por haber logrado lo que queríamos y que la gente entienda el concepto y el dibujo de la línea arquitectónica en el espacio. Bueno, ¿súper jóvenes? ¿La primera vez en FOA? La primera vez en FOA y nos han descripto como heroínas en menos de un cuarto de siglo y no creo en la paz y humildad, así que creo que lo somos. Y ese premio es un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo que pedimos. Bien, chicas, pobres los novios o los maridos. Sí, pobres. Me encontré con Marcela Tauro en Bacano. Hablamos del tema de la semana, la relación polémica que estalló entre Moria Kazan y su hija Sofía Gala. Veamos. Bueno, Marcela Tauro... Qué linda que estás de azul, te marca más los ojos. Acá estamos en Bacano, nuevo hogar. Divino, donde me lo decís. De las columnas de Marcela Tauro. Moria Kazan... El escándalo de la semana. Justo el Día de la Madre. Justo el Día de la Madre. El lunes, horario de grabación, llegó 25 minutos tarde. En realidad, 25 minutos no. Llegó una hora y 25 minutos tarde. Porque tenían que estar a las 3 para maquillarse, pero a las 4 era el horario de grabación porque había que entrar al estudio. Se pelean madre y hija, papá, papá, mamá. No se hace el programa. Además, por problemas técnicos. Porque como hoy era un feriado, habían invitado a Sergio Dennis. Entonces, el playback que iba a hacer Sergio Dennis, el tipo no andaba bien. Bueno, todo un tema que se podía haber arreglado. Pero con todo este tema, yo lo hubiera grabado igual porque hubiera sido un programón. Porque estaba invitado, como ella no llegaba, habían invitado para reemplazarla a Federico Bal. Está peleado hace 4 días con Carmen Barbieri. Porque sabía que su papá está armando una compañía de teatro para Mar del Plata con Ayelen Pabreo y Casandra. Las dos enemigas de la madre. Que Casandra va a ser de Carmen Barbieri en el teatro de al lado de Mar del Plata. ¡Qué lío! Entonces, por eso no se habla. Y contame, ¿y muere a casar el hijo de todo de la hija? Muere, ¿vos viste en la nota? La nota, el hijo de todo. De todo, prácticamente como que estaba con problemas de adicciones. Y mira, aparte mal influenciada por el marido. Me cansé de pagar el pasaje. A mí me cansé de pasar el pasaje. Yo si soy la hija, me muero de vergüenza. Bueno, dijo que tuvo vergüenza el primer día. Dijo, me cansé de pagar el pasaje, lo siento. Me cansé de pasar el pasaje al marido, a ella, de las vacaciones, de todo. También, a ver, el peso que debe tener Moria, debe estar como harta. Y dijo que había estado en tratamiento Sofía, que cuando está con la nena es una madrasa y es buena madre. Pero cuando está sola, o sea, cuando da a entender que el entorno que tiene, incluido el marido, es como que la tiran para abajo. Y para eso se acaba de casar. Sí, en un año o dos, no, más no, más no. Pero no, fue fuerte cuando repitió. Yo estoy harta de pagar el pasaje a Europa o a Brasil del marido, de que me perdone, yo sé. Pero bueno, es como que diciendo, a ver, yo doy, doy, doy y no puede ser que tenga cinco teléfonos. Y Sofía Gala es como que además que Moria dice que Sofía Gala la trata muy mal a ella. Sí, y la amenaza todo el tiempo con sacarla de la nena. Es como, a ver, es cualquier pelea entre madre e hija lo que pasa que viéndola en televisión, como que decís, uy, qué fuerte. Sí, porque es verdad, con madre y madre y hija te decís de todo, pasa cualquier cosa, claro, pero son cuatro paredes. Cuando la ves en imagen decís, uy, qué fuerte, qué fría esta, qué fría lo otro, qué esto, ¿entendés? Pero en realidad, ¿cómo no? Por ahí Sofía tiene un problema. También Moria lo que dejó ver es que trató ese problema. Pero que bueno, yo lo que entendí es que ella es la que banca el bacalao. O sea, si ella para, se para la máquina, no es plata, ¿entendés? Entonces no comen los demás. Ay, qué día de la madre. Bueno, espero que tu día de la madre sea más tranquilo. Sí, sí, mucho más tranquilo. Yo ni tiempo de pelearme con mamá. Tengo que ocultarme porque... Fue el día de la madre. Yo estaba pensando en tu hijo. Claro, la mamá de Marcela que es una santa. Sí, la verdad que sí. La verdad que yo no tengo de qué quejarme y el nene me empezó a hacer dibujitos ya. Está bien. Y me pone regalitos todos los días en la cartera. Qué amor. Y un alien distinto. Feliz día de la madre para vos. Se brindemos con mamá. Silkei, los mejores productos para tu pelo. Elegí el que más te convenga. Silkei, te ayuda a estar más linda. Probá los nuevos esmaltes de Sally Hansen. Magnetic Nail Color. Colores novedosos al instante. Sally Hansen. Belleza que funciona. Me maquillo con productos Rima en London. Se los recomiendo. Acaban de sacar la nueva máscara para pestañas. Scandal Eye Flex. Define, peina y da volumen a las pestañas. Cuido mi boca en el Centro Odontológico Dr. Carlos Sechi. Arte, belleza y excelencia. Un resto de racines. C'est un peu solitaire. C'est un éclat de ver. C'est la vie, le soleil. C'est la mort, le soleil. C'est un piège en tout vert. Silkei Dermoesthetic nos trae del futuro. Resplendizá la atmosfera. Silkei Dermoesthetic. Innovación biocientífica para la belleza de la piel. Uso relojes feroz. Fíjense qué lindo este para el verano. Más opciones en Alto Palermo donde tienen lindísima billutería. Con un gran despliegue por la avenida Alvear, con sus clientas más fieles, Amelia Saban presentó su colección para su marca Menaya Troyes. Siempre impecable. Elegancia y color. Bueno, Amelia Saban, qué placer la ropa que veo en los percheros. Contame un poquito de, ya te digo, muchísimo color y siguen las piedras. Siguen las piedras. Lo más importante es que hay que vestirse de color, hay que liberarse. Mirá, yo es la primera vez que tengo algo para afuera sin cinturón. Y bueno, un poco como que el verano da para eso, ¿no? Para liberarse un poco. Pero también tenemos rayas en colores, en blancos y negros. Sí, utilicé tres colores. Coral. Un colar divino, además. Sí, un negro que no es tan, tan, tan negro y un poco azul francés. Después, bueno, esta paleta que ves de estampados que te tenés que divertir porque esto te tiene que gustar. Animal print con muchas combinaciones. Animal print, flores, este, muy años 70. Y tus famosos encajes en todos los... Famosos encajes que siempre, bueno, vos sabés que son mi amor, mis encajes y siempre los hago. Por ahí este año quizá no es lo que más, más nuevo, pero bueno, siempre hay que tener un vestido de encaje. Es como que este año se reemplazó mucho la seda por el lino. Yo viajo mucho, no veo el lino en ninguna parte. Pero a las argentinas nos gusta, así que en noviembre seguramente vendrá algo de lino. Pero hay que ir por la seda, es más nuevo. Igual cada vez en los lugares de veraneo la gente se empaqueta más. O sea que cualquiera de estos vestidos sirve para los lugares de veraneo. Sí, sí, por supuesto, yo les estoy contando. Usen seda, no tengan miedo de llevar una seda en un lugar de playa porque es lo que viene. El lino está como un poquito al costado. Pero cualquier cosa de seda, una camisol o un pantalón de seda, 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 estás bien. Victoria, espectacularmente vestida, ¿qué elegiste de menage? Elegí este vestido porque me parece que se cae de onda, es muy cool. Y aparte también tiene toques muy juveniles. Andrea, ¿cuál es el vestido que te gusta de la nueva colección? Bueno, tengo puesto uno, muy doble, digamos neutro porque es blanco y negro, que son los colores de este verano. Pero elegir, elijo este traje que tiene puesto el manequí porque me gusta porque tiene muchas flores. Vos sabés que yo soy de las flores y de los jardines y de las rosas. Entonces este me encanta porque es súper veraniego, muy alegre, tiene mucho color y me parece cancherísimo. Araceli, ¿qué vestido elegiste de Amelia? La verdad de toda la colección me encantaron los colores, la variedad en colores, pero un color que elijo para este verano es el coral. Yo no sé si tiene que ver con la combinación en piedras que ponen en el cuello, que a mí me encanta, me parece que los detalles de distintas texturas en una prenda a mí me enamora. Entonces elijo este vestido por el color y por los detalles del cuerpo. Tiene que tener abajo tu lencería. Abajo tiene que tener Milia, sería Ara Intimates, claro. Que este color particularmente no lo tengo. Debería de pensar. Debería de pensarlo. Juan Lascano es uno de los pintores favoritos de Ignacio Gutiérrez Aldívar de Galería Surbarán. Justamente allí presentó sus nuevas obras, algunas muy diferentes de sus creaciones anteriores. Bueno, Nacho Gutiérrez Aldívar con un cuadro del escano atípico y veo varios con paisajes de Bariloche. Mirá, Juan es realmente un monstruo, tiene 66 años, se instaló en Bariloche hace 8. La excusa era de que yo abría el hotel en Bariloche, entonces era bueno tener el pintor cerca. Un bandido importante. Y la verdad es que vos toda tu vida viste bodegones, naturalezas muertas, desnudos de Juan, y no veías ni paisajes ni los paños que hace ahora. Y eso ha sido por culpa del paisaje patagónico. Ha descubierto colores nuevos, paisaje nuevo, incluso hasta él ha cambiado sus verdes. Los ha cambiado porque antes pintaba en Martínez o pintaba en Carilo, y evidentemente los verdes de la Patagonia son totalmente diferentes. La verdad, lindísimo. Y contame, ¿estás preparando un libro? El 5 de diciembre en el Hotel Alvear me vas a acompañar y voy a presentar el tercer libro que he escrito sobre Juan. Juan hizo una exposición maravillosa que vos cubriste en el Palé de Glace en el 2000. Se hicieron 25.000 libros, no queda ninguno, los tengo que comprar en el Mercado Libre. Y después Gente regaló 75.000 libros de Juan. Y ahora, bueno, presentamos este libro que es Lascano, siglo XXI. ¿Cómo lo definirías en una frase? Mira, es el mago de la luz, es el hombre de la alegría, de las cosas sencillas. Y para mí pinta el silencio. Cada cuadro de él, para mí, hay silencio y donde vos y yo podemos entrar perfectamente. Es como una ventana abierta donde nosotros nos podemos meter. Pasá por DemiCenter, depilación con siena ecológica, luz pulsada y láser, belleza de manos y pies. Conocé nuestros locales en demicenter.com Para impactar y realzar nuestra imagen, accesorios de Ile de France, de taco, este anillo de compromiso. Cuido mi pelo en pino de Rodríguez Peña, Isabel me lo lavó, Pia me hizo Shining, Elvira me lo cortó y Doris me lo peinó. Para estilizar la figura, los zapatos altos con plataformas de Bonnie Fasting Shopping. Mil amores, lo mejor en toallas, sábanas e individuales. Lisas, bordadas o con iniciales. Marketing Plus, Internet para empresas. Movistar está atendiendo en Twitter. Seguinos en www.twitter.com barra movistar.org Presentó City. Se nos acaba el programa, pero antes, dos recomendaciones. La Asociación Argentina de Rosicultura nos invita el jueves 24 de octubre a su exposición anual por un día en el Espacio Márquez, en el Hipódromo de San Isidro. Siempre es un placer ir. Y el miércoles 30 de octubre, en La Rural, se realiza la gala anual para recaudar fondos de COAS. Y además, ese día se pueden comprar los artículos importados que después van a ser ofrecidos en la Feria de las Naciones. Dos buenas propuestas. Ahora sí, me despido de todos ustedes y los espero sin falta la semana que viene. Chao. 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 ickt5 Gracias.